Como es tradición, la Escuela de Oficiales de Chorrillos fue el escenario de la ceremonia por el vigésimo segundo aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú. El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, presidió la actividad conmemorativa y en su discurso y a conocer las iniciativas legislativas que promoverá para luchar contra el narcotráfico. Señores alcaldes distritales, que desde el sector vamos a impulsar la dación de normas legales que mejoren y perfeccionen la ley de pérdida de dominio y la legislación sobre el lavado de activos, en el sentido de dar al Estado la facultad de poder disponer, enajenar los bienes muebles e inmuebles incautados a las bandas de narcotraficantes y que fehacientemente se hayan obtenido de esa ilícita actividad, respetando especulosamente los bienes de procedencia legal. Esto permitirá de un importante recursos económicos para que la Policía Nacional, la Fiscalía, los jueces que están empeñados en la lucha contra este flagelo, mejoren sus capacidades para enfrentarlo con la solvencia y mayor efectividad. El titular del Interior también detalló algunas mejoras que se vienen dando en materia de seguridad ciudadana e hizo importantes anuncios. La propuesta de modificación de la Ley 27.933 del Sistema de Seguridad Ciudadana para que la participación de los titulares de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana sea obligatoria. El incremento de la presencia policial en las calles con 8.400 nuevos efectivos policiales y la ejecución de un plan de patrullaje integrado a pie y vehicular para fines de seguridad ciudadana. La presencia de los jefes de los cuerpos policiales de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador dio realce al evento. Ellos fueron condecorados con la Orden al Mérito Policial en reconocimiento a sus esfuerzos por fortalecer la cooperación con nuestra Policía Nacional.